este es un informe especial. Seguimos siempre con este informe especial, pero vamos ahora en directo hasta el norte del país con nuestro compañero Orlin Castro, porque hay actividad policial en este sector, han encontrado un fuerte armamento a esta hora de la tarde, a las cinco con cincuenta y siete minutos, y además, habrían capturas realizadas en este lugar. Orlin Castro, usted en el sector, y nos tiene todos los detalles. Este es un informe especial. Así es, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital, ubicados en estos momentos en la segunda estación policial, ubicado en el barrio Sunseri, cuando elementos de la Policía Nacional Preventiva, conjunto a los miembros de inteligencia de Dipol, le han dado captura a tres personas en la veintisiete calle de la colonia La Unión. En estos instantes, están siendo remitidos a lo que es esta estación policial, para posteriormente, llevarlos a lo que es la Fiscalía de Turno, Centro Integrado, en esta ciudad de San Pedro Sula. Se pudo observar ahí, en las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, que se les ha decomisado unas armas de grueso calibre, como ser una UCI y otras dos armas largas. Según investigación o según información preliminar, estas personas se habrían enfrentado con elementos de la Policía Nacional Preventiva de la UMED número siete, que le dieron respuesta a una denuncia de la presencia de personas armadas en ese lugar, y rápidamente se acercaron los elementos de la policía, y le han dado captura a tres personas, quien se les ha encontrado en posición de armas de grueso calibre. Estar pendientes por más información sobre este hecho que se ha suscitado, repetimos, en la veintisiete calle de la colonia La Unión de esta ciudad de San Pedro Sula. Un enfrentamiento deja el saldo de tres personas detenidas y además armas decomisadas de grueso calibre. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Buenas tardes. Castro desde San Pedro Sula, muchas gracias Orlin. Tres capturados y armas de grueso calibre decomisadas deja este operativo en el norte de